Tres delincuentes asaltaron esta mañana a un grupo de estudiantes en el piso 6 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Gustavo Gómez Morón nos cuenta. Hola, buenas tardes. A las 6 y 40 minutos de la mañana de este miércoles, tres sujetos ingresaron al edificio sede de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB. Tomaron el ascensor y en el piso 6 encañonaron a un grupo de estudiantes que esperaban los pasillos para entrar a las aulas de clases. Los delincuentes despojaron a los universitarios de sus celulares, carteras, bolsos y una laptop. Ingresaron tres sujetos a la Facultad de Arquitectura justamente en el momento del cambio de guardia, pero el alerta temprano de los estudiantes que fueron atracados, que les robaron celulares y dinero y algunos laptops, actuaron rápidamente los estudiantes y el cuerpo de vigilancia de la facultad pudo actuar inmediatamente. Algunos estudiantes se percataron del robo y alertaron a la seguridad interna de la UCB. Inmediatamente bloquearon las salidas de la facultad y lograron capturar a dos asaltantes, uno de ellos con un facsímil de un revólver calibre 38. Se agarraron dos de los individuos, ya se entregaron al CICPC, que vinieron y pudieron hacer chequeo de las personas, entrevistar a cada uno de los estudiantes y actualmente se están poniendo la denuncia formal. El decano recordó la importancia de que el Ministerio de Interior y Justicia retome las mesas de trabajo con las autoridades de la universidad para abordar el tema de la inseguridad, igualmente que se coloquen puntos de control en las puertas para restringir el acceso de personas ajenas a la UCB. En nuestro informe continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisión.